Hola a todos y bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo poner sus fotos en Google Earth. Lo primero que tienen que hacer es descargar un programa que se llama FotoKML, que lo pueden hacer en el link que les dejo en la descripción del video. Y bueno, lo instalan, en realidad no necesitan instalación, lo ejecutan y van a encontrarse con esta interfaz. Acá lo primero que les pide es si las fotos están georreferenciadas. En nuestro caso vamos a poner que sí. En caso de que supongamos que no, tenemos que poner el archivo de GPS, track. Pero bueno, supongamos que tenemos un dispositivo móvil que saca fotos georreferenciadas, vamos a poner que sí. Después seleccionamos la carpeta donde tenemos las fotos, ponemos Browse, yo voy a seleccionar mi carpeta, abrir. Y después seleccionamos la carpeta donde vamos a grabar el KML. Yo generalmente prefiero usar la misma carpeta y dividir todo en carpetas separadas. Después, lo último que nos pregunta es si queremos usar a cada foto como un icono del archivo que va a generar. Bueno, yo le voy a poner que sí, porque queda más lindo y va a quedar una capa parecida a cuando usamos Panoramia. Bueno, lo último que tenemos que hacer es generar el KML. Demora un poco según la cantidad de fotos que tengamos. Y bueno, ya está. Ahora nos tenemos que ir a Google Earth. Tenemos que archivo abrir. Navegamos hasta el directorio y ponemos el archivo que generamos. Enseguida lo carga y nos lleva hasta el lugar donde sacamos la foto con un icono en la foto. Cliqueamos en la foto y nos muestra la foto en el lugar. Cuando tenemos muchas fotos, nos van a aparecer todas distribuidas en el lugar. Bueno, eso es todo. Fácil y sencillo. Espero que les haya gustado. Si les gustó pueden dar me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.